Pues hay otra movilización el día de hoy para rechazar este aumento al 16% del IVA, así que bueno, estamos a ver pendientes de qué es lo que suceda en esta nueva marcha, en esta nueva manifestación en contra de esto que nos va a afectar absolutamente a todos. No a ver quién se salve de esta calamidad, ¿verdad? Que es lo que fue aprobado y esperemos que, pues, ¿cuándo es la última esperanza? Dicen que la esperanza buena es la última. El día de hoy es, ¿verdad? En el Senado. Ajá. Hay que hacer, sí, hay que hacerse presente hoy, porque hoy pudiera quedar eso listo. A mí me causa cierto comezóncita, Jairo. Y por eso me estoy rascando, ¿verdad? Me causa comezóncita el ver las declaraciones que hace, no sé si viste la escrita, Nacho Duarte Murillo. Sí. Dijo que el diálogo con el sector empresarial se rompió, ¿por qué? Ahí le va, ¿por qué? A ver. Porque las protestas se han desvirtuado con ofensas y agresiones. Ay, pobre. Ay, si no te ha doler, criatura. Ay, pobre. Entonces, ¿qué no es una agresión y no es un insulto lo que se le hace a esta frontera con este tipo de cosas que están sucediendo? Y que quienes van y nos representan allá, ahí vamos nosotros, reconfiados, ¿verdad? Vámonos, vámonos, señor diputado. Ay, déle ahí, dé fuerte. Hable por nosotros. Sí, voto a favor. Vámonos al demonio. Pero sí va a hablar por nosotros. A ver, Adriánito, usted sí, échale ese. También a favor. Uy, qué enlaces y hachas. El mano del teto, a ver, a ver. Sí, güey. A favor también. Ok. Uy, pues ¿para qué los queremos si nos salen tan caros? Es lo que te digo, ya. Bueno, pues esto va a ser el día de hoy a las 4 en la X, otra vez, ¿verdad? A partir de ahí la marcha. Ajá. Y al parecer ya hay varias organizaciones. En Ríos, las maquilas, ¿cuántos edificios hay? Diez, ¿no? Ya están diez apuntadísimas ahí para unirse a esta mega marcha. El día de hoy ahí en la X, en la plaza de la mexicanidad. Que, por cierto, se van de ahí al puente, en Puente Libre, al Puente Libre, pues en protesta por este dictamen que ejerció la Cámara de Diputados. Bueno, hola, buenos días. Bueno. ¿Y hola? ¿Qué nos hablas? Buenos días. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada más quiero que me permitan escuchar dos palabras. A ver. Lo más que no hacen grosería está bien. ¿Qué más quisiera? Sí, nada. Me agradece. Me agradece a ti. Prín traído. Traicionó todas las promesas. La gente creyó en el nuevo Prín. Ellos decían el nuevo Prín. Y no se equivocaron, señores. No se equivocaron. Fue un Prín más traidor que los anteriores. Si todo el Prín más traidor han sido traidor, ahora sí fue totalmente, con todas las palabrotas. Prín traidor. ¿Aquí ni los señores privistas se enojen? Porque hay mucho que es muy, muy serviente a su partido. No, no se le quita lo traidor. Prometió. ¿Cuántas promesas hizo Peña Nieto cuando vino aquí? ¿Cuántas promesas le quiso al pueblo de Juárez? ¿Y en qué quedó? Es un traidor. No tiene otra palabra. Bueno, sí tiene más. Muchas más. Pero lo que puedo decir ahorita a nadie, me da gusto poderla decir porque me da una tristeza ver que fue lo que es. Un Prín, un traidor. Por eso. ¿Quiere que mantenga, que la frontera mantenga todo el sur? ¿Por qué tiene esos impuestos tan altos al norte? ¿A nosotros, a los fronterizos? Y una cosa más. Bueno, ya no, mejor no. Porque si no, luego me enojo y luego me van a regañar las fritas de hueso colorado. Porque no, no son fieles a su partido. Pues qué bueno. Porque ahora también ellos van a pagar por ser fiel. Pero sí, nada más esta palabra. Prín, traidor. Un lobo. Gracias. Gracias. Lo que tiene que expresar. Gracias. Ahora que dice esto de ella, hay gente que ha tratado de desvirtuar este asunto. Y en decir, esto es partidista. Es el Partido Acción Nacional. Yo el sábado estuve ahí y mis familiares estuvieron ahí, Jairo. Y ninguno pertenecemos a ningún partido. Gracias a Dios. Como dice Jackie los sábados, gracias a Dios que ninguno pertenecemos a ningún partido. Y te lo comento, Jairo. Porque creo que no se vale el tratar de desprestigiar, ni tratar de decirnos imbéciles a unas personas que salimos por nuestra propia voluntad a manifestarnos, por ejemplo, el día sábado. Y que hoy lo vamos a hacer otra vez a las cuatro de la tarde. Te lo digo por esto, Jairo. Hay gente que ha argumentado. Uno, que es un movimiento del pan. Para empezar. Cuando no es un movimiento del pan. Coincidimos en formas de pensar el día de hoy y en nuestras conveniencias. Y lo dicen. Otro. Otra forma de desprestigiar. Este es un movimiento de los empresarios. ¿Y de cuándo acá los empresarios han visto por el pueblo? Bueno, nosotros, el pueblo, salimos a defender lo nuestro. Los empresarios salen a defender lo suyo. Y tenemos coincidencias el día de hoy. Que nos hace salir a luchar juntos. Juntos. Y si los del pan también están ahí, tenemos coincidencias y salen a luchar por lo suyo. Cada quien quiere jalar algo para su molino, Jairo. Sí. Tanto el empresariado como ellos. Y como nosotros los ciudadanos también. O sea, nosotros no salimos a decir. Sí, la empresa. Porque nos caigan muy bien los empresarios. O porque nos caigan mal. No, no, no. Salimos porque ahí depende nuestro empleo. De ahí comemos. De ahí. Exacto. De ahí comemos. De eso es de lo que se trata. Bueno. Sí, bueno. Buenos días. ¿Qué nos habla? Me da gusto, Estima Martínez. Me da gusto de entrar al programa de los despojos. De ahora en adelante se va a llamar el programa de los despojos. Los despojos. O sea, así dice la rúbrica cuando entran ustedes. Que le hacemos garras la noticia. Pues son los despojos. Los despojos. Número uno. Número uno. Todas estas reformas las dejó Calderón en el escritorio. Él lo dice. Para que le diera continuidad el inicio que tenemos a ver. Ahora, número dos. Miles de senistas están procesando contra esta reforma. Para que la señora no agarre, no, no quieran hacer bagaje, bagaje político. Miles y miles de, 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 ahí están los maestros. Este es uno de los baluartes del liberalismo mexicano. Mira cómo nos trae. Y no son panitas de ellos. Mira cómo nos trae y cómo están por los trajes. Entonces, este, mira. Ya acabaron su tumba. Quisiera que ahorita, donde quisieras ahí, dibujo y despedido. Esa canción. Dirigida en primer lugar al señor gobernador. En segundo lugar, a todos los disculpados periodistas, por agachados y sacatones. Pero, no querían que haga su tumba, no votar por esas reformas. Pues ya la acabaron, ¿eh? Acabaron su tumba política, señores. Y, y también uno que otro hipócrita que votó también contra la reforma educativa, como es San Julio. Para que no se haga ahora, ¿eh? Que no se haga el estampito. Porque votó por otras reformas. Y va a votar por otras. Entonces, este, pues sí, efectivamente. Entonces, hasta aquí llegaron todos ellos, ¿eh? Y dígase Fuentes, dígase... Muy guía, dígase Duarte. Los Duarte, incluyendo el gobernador. Matricio Martínez, no se diga. Y Lidia Merodio, también votó en contra de la reforma educativa. Dígate bien. Todos ellos acabaron su tumba, ¿eh? Y aquí en adelante, y aunque sean del pano, del PRD o del PRI, nadie va a votar por ellos. Ya acabaron su tumba, ¿eh? Es el gusto que nos da. Hasta ahí llegaron. Quisiera que les quisiera su una canción esa que se llama Debut y Despedida. Me da gusto en haber participado en el programa de Los Destroyes. Gracias, ahí está la canción. Debut y despedida. Sí. Debut y despedida. Ahí está. A petición popular. Bueno. Hola. Y jueguen. Hay otra. Estaba escuchando de que va a haber una protesta ahí en la Plaza de la Mexicanidad, ¿verdad? Sí. ¿Y van a trasladar al Puente Libre? Sí. ¿Y van a bloquear el Puente Libre? No es la intención. El sábado hubo un cunazo de bloqueo, pero los empresarios insistían en que no venimos a eso, compañeros. Háganse para acá, háganse para acá, hasta que al final de cuentas se quitó la gente y no estuvo más que 30 segundos ahí obstruido. Ok, porque pues siempre que hay protestas o algo, hay marchas, está bien, ¿verdad? Está bien, tienen sus razones y todo, pero ¿por qué siempre tienen que bloquear los puentes? ¿Qué culpa tenemos los que tenemos que ir a este lado de las propiedades a trabajar y los que es para acusar y volver a nuestras casas? ¿Cómo que no van a ir bloqueando la carretera Panamericana? ¿Cómo que no van a ir bloqueando la presidencia municipal? ¿Qué culpa tenemos los que venimos a trabajar a este lado? O sea, está válida la protesta, ok, yo la apoyo, yo la apoyo desde acá, ¿verdad? Porque yo soy mexicano, pero bueno, mi caso es un poquito diferente, porque yo trabajo acá en el caso, pero a mí también me va a afectar, ¿verdad? Como todos, pero ¿qué culpa tenemos los que venimos a trabajar a este lado o los que tienen a estudiar este tipo de protestas? ¿Mientras que no bloquean el puente? Pues todo está bien, señores, pues yo salgo a tales horas y me llegan y me digan que el puente está cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo apoyo a la protesta, está bien, yo apoyo a la marcha, que bueno. Yo también estoy en contra de ese IVA. Como ahorita, yo la señora dijo que fue una traición del PRI. Sí, 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 perdón. ¿Verdad? Pues ahí se ve, o sea, este señor ahorita que habló y dijo, pues, que el calderón ya había puesto la reforma sin que los dejó ahí. De todos modos es la misma, de todos modos es la misma. Lo que debíamos hacer realmente los mexicanos, creo que el día de votación es no votar. Ya nos dimos cuenta que los gobernantes no sirven. Dicen una cosa y hacen otra. Vienen y siempre es la misma que prometen y prometen y al último no hacen nada. Imagínense ustedes qué va a pasar el día de que realmente todo el pueblo mexicano, en votaciones de aquí dentro de cinco años para presidente de la República, nadie en voto, imagínense qué va a pasar. Ahí realmente los políticos van a dar cuenta de que, ah, no, ahora sí el pueblo está enojado, que ya no creen en nosotros, vamos a quedar sin chamba. O sea, creo que yo vengo, bueno, yo vengo hablando con otras amistades y todo, y yo vengo pensando eso de que también la gente no vota porque es lo mismo lo mismo. Los periodistas de Huestro Poderado van a avanzar por el partido, esté quien esté, y yo no sé si ahora los periodistas que son de Huestro Poderado con esto, el impuesto, a lo mejor no los va a afectar tanto, pues a lo mejor son los que tienen el dinero. Pero hay otros que a lo mejor son de clase media, un poco más baja, y se los va a afectar, pero a lo mejor ellos votan por el sí, porque pues es lo más estable que hay, o qué sé yo, ¿verdad? Pero ya no estamos haciendo aquí, o sea, las cosas no están funcionando así. Están nuestros representantes en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, dicen que van a defender a Fárez y todo, y lo primero que hacen es que nos dan con la señalada letal. Entonces, pues, está mal, o sea, está muy mal. Yo también estoy un poco decepcionado, ¿verdad? Pero lo que a mí, a mí, bueno, a mí no es personal, me va a afectar desde el día de mañana, me la voy a dar tu temprano, también el trabajo y con que el puente esté bloqueado. Y luego, ¿quién me va a pagar a mí mi sueldo? Yo llego a faltar este día. No digo que no hagan las marchas, está bien, háganlas, pues, ¿por qué mejor no van a bloquear a la presidencia municipal? No dejen entrar a Fárez y Cerraron, no dejen entrar todos ellos, para que el momento digan, ah, caray, pues, a ver si la gente está hablando en serio. Los puentes internacionales que, es culpa tienen, vuelvo a lo mismo, es culpa tienen la gente que viene a El Paso a trabajar, y que viven en Juárez. Somos muchos los que vivimos en Juárez y trabajamos a salir en Paso. Son muchos los que viven en Juárez y vienen a estudiar acá, al Paso. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Eso es lo que a mí me dio, no se me hace un poco justo. O sea, las marchas, sí, adelante, adelante. Se apoya la causa y todo. No vayan y me tomen la presidencia, no vayan y no bloqueen ustedes otras cosas. Hay siempre los puentes. Muy bien. Eso era todo. Gracias. Yo digo que no hay que bloquear el puente. No. Yo creo que hay bloquear los tres puentes de una vez. Vamos, vamos a la grande. No, no es cierto, no es cierto. No, 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 ya estamos violentando los derechos de la ciudadanía. Sí, claro, no se trata de eso. Aunque a veces son medidas desesperadas, ¿verdad? Donde dices tú, ¿cómo le pego a la federación? ¿Cómo le hago? Por mejor, en el puente donde cobran. Hola, ¿quién nos habla? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están mis buenos amigos? Habla Ramón Moreno. Están buenos, ¿qué tal? Saludándolos. Saludándolos como siempre. Y ahí preparándoles una pequeña bromita, pero no lo voy a decir ahorita. ¡Ay, qué miedo! No, ustedes también son re buenos para eso. Sí. Señores, mire, yo quiero decir una cosa sobre el llantero, líder de los llanteros. Y lo voy a decir ahorita con mi responsabilidad porque se lo puedo provocar. Esa persona es un esquirol. Esa persona se vende al mejor gusto siempre y cuando sea del sistema. Especialista en desvirtuar movimientos, en meter esquiroles. Y ya lo está demostrando, ya está haciendo para un lado a los empresarios, ya quiere dividir para un lado esto. Es un trabajo que él trae. Y él es especialista en eso. Es una persona nefasta. En serio, señor. Es nefasta. Y es un esquirol. Y es una persona nefasta para el movimiento que se está surgiendo. Y ya está haciendo su trabajito. Porque todos, seamos panistas, seamos no panistas. Yo no soy panista, señor. Pero a mí no me importa que un panista vaya conmigo porque él también tiene sus intereses. Y pues tiene sus intereses y yo tengo los míos y todos tenemos que agárarnos de la mano. Eso me han hecho popular. No, como dice ese señor de los llanteros. Váyanse a la orilla, váyanse al fondo. Eso, 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 no, señor, discriminación. Ellos no iban en calidad de panistas ni llevaban ningún instante panista. Ellos iban como ciudadanos. Díganse bien cómo estáis vituando este poco a poco, cómo quiere amarrar una basa. Nomás cuídense mucho de esa persona. De veras, señor. Señor, les agradezco mucho su amable atención. Gracias. Gracias. Y fíjate, hablando de algunos datos, se calcula que más o menos va a ser como el 40% de los ingresos en prestaciones que van a perder los obreros. Con la reforma fiscal que está a punto de aprobarse, los operadores de maquila corren riesgo de perder hasta el 40% de sus ingresos que corresponden a los bonos. Un operador más o menos gana 700 pesos a la semana, 280, o sea, el 40% están ahora en juego con esta iniciativa porque los bonos y otras prestaciones sociales ya no van a ser reducibles en su totalidad por las empresas. Las empresas no me lo van a... no es de útil para que le entro, ¿verdad? Tampoco voy a estar regalando el dinero como empresario. ¿No, Pablo, Ángel? Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Me habla de Apple. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? No, no, nomás una pregunta. Bueno, no una pregunta. Es un con el interior. Mínico, qué lindo se ve. Qué jodido, la verdad. Sí, está bien. Gracias. Sí. ¿Y cómo lo contradecimos? ¿Cómo lo contradecimos? Oye, Chris, míralo, míralo. ¿Vas a ir a la marca? Muy bien, me parece muy bien. Qué bueno que vayas a ir. Bueno. Hola. Oiga, ¿qué se ha sabido de la nueva pareja de Pepe Loya y Mario Molina? Ah, pues ya se fueron a vivir juntos. Sí, ayer les hablaron. ¿Sí? Ayer les hablaron los señores y dicen, no, se pusieron para recibir todo. Bueno, saludos. Gracias. Sí, hombre, ya estaban ahí, se vieron. Este... ¿De qué ventana? ¿Cómo se verían de pareja ellos? Ay, yo... No, no, no. De Pepe sí lo creo, de Don Mario no, no, no. No, no es cierto, Pepe, tú crees que no, que te quiero mucho. Y sí, este, en este escenario del que les hablábamos, las compañías optarían por quitar los beneficios, porque hicieron una inversión que no se les va a retribuir por ningún lado a ellos. Por el contrario, les va a aumentar el costo operativo. Y pensemos como empresarios. Si nos sale X cantidad de dinero, del 1 al 100, la escala 1 al 100, nos va a costar aquí producir 80. 80, ¿ok? En la escala de 1 al 100. Y si nos vamos a otros países distintos, donde no tenemos este tipo de cosas, para producir nos va a costar 50. Digo, no se necesita ser así muy... Un economista, ni mucho más, porque luego nos dicen que no somos economistas, ¿para qué hablamos? Es decir, no se necesita ser economista, para calcular, y entonces se van a ir para otro lado. Decía una persona, la mugre sueldo de hambre que paga la maquila. Bueno, de eso a nada, créanme, créanme, muchos piensan así, de eso a nada, eso. Eso se paga en este país porque así está estipulado en este país, no porque la maquila lo haya impuesto. Pero en el momento en que se deje de pagar así, pues algunos van a optar por decir, pues me llevo mi corporativo para otro lado, ¿verdad? Y a la vuelta de 4 o 5 años, pues recupero la inversión que hice de moverme hacia otro país. Donde las cosas arancelarias sean diferentes. Recordemos que la maquila, maquila, aunque suene medio tonto lo que estoy diciendo, es decir, la fábrica, fábrica, no vende. Aquí no vienen a vender, aquí nada más vienen a producir y se lo vuelven a llevar hacia los Estados Unidos. Bueno, ahora les quieren poner un impuesto y eso, donde les van a dar una especie de crédito. Y se van a tener que estar censando cada año para conseguir una autorización de parte de la Secretaría de Hacienda para que ellos vayan a firmar así como le hacen con los criminales, que están libres así en probation, ¿no? Como le dicen, en libertad condicional, van a firmar, así van a tener que ir a firmar a los empresarios también en la Ciudad de México, de que sus empresas están bien y están sanas. ¿Qué sabían? Bueno. Bueno, bueno. Sí, ¿qué tal? ¿Ya nos habla? Señor Rafa, oye mi estimado Juan y... Rafa, ¿con él va? Juan y fue Rafa. ¿La mujer de quién o qué? No, 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 no. Usted es Juan y Juan y Rafa. Ah, canita. Juan y Gabriel y Rafael, si me entiendan. Oigan, mis estimados, sí, caballeros. A sus órdenes. Oigan, el traidor, esos traidores, traidores, no tienen su nombre, traidores, como por diambre, porque han estado tenidos a trabajar o a vivir. ¿Qué les pasa? ¿Por qué lloran cuando hay mítines aquí? ¿Es alguna razón que les está pidiendo una injusticia o justicia, como quieran llamarle? Esos traidores que se van para allá y mercurianos a Estados Unidos a trabajar y a vivir. ¿De qué forma apoyan a México? ¿De qué forma apoyan? ¿Tradicionándonos a su país? ¿Le caigan? ¿Saben que le caiga? ¿Se lo pongan bien puesto? ¿O no, mi Rafa? ¿O no, mi Juan? No, 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 el nombre es Pablo. ¿Es bueno? Entonces, pongete las ideas, ahí estamos leyendo losés. Gracias. Si, 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 si me dice, si me dice, esto es lo que está al revés. Ahí me apagó. A este defendante de que le dijéramos Pablo. Ahí está, Leo.